Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de la tercera semana de marzo. Tauro, destronaste un montón de signos, estás yendo al podio del primero que siempre subo la primera semana. Ya subió Capricornio, que también viene a full. Seguís vos, Tauro, a full con esas vistas, así que merecido lugar para la lectura de la tercera semana. Bueno, vamos a preguntar, ¿cómo estamos haciendo todo este mes? ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex? En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada y si querés también de la otra, si vas siguiendo el hilo de la historia y vas viendo, bueno, qué fue cambiando en toda esta historia, en tu historia y bueno, cómo fue también progresando esta energía, bien. Vamos a usar la baraja egipcia, los arcanos mayores. Desplegamos con baraja Raider White, Rosa Cruz. Sacamos consejo del tarot Oshosen, dos cartitas y una carta de Lenorma, bien, como hicimos las otras semanas. Como siempre digo, Tauro, conectá con el mensaje del tarot que tiene para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro taurino o taurina. Muy bien. Si tu luna y ascendente son Tauros, claramente este video es para vos. Y si súper conectaste con la energía, quizás sea una lectura espejo, obviamente. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. ¿Cómo sale esta carta? Soltar. Un montón. Se ve que es, digamos, el consejo del mes de Tauro. Tauro, ¿eh? ¿Ok? Bien. Ahora, vamos, antes de comenzar, Tauro, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, Tauro, están súper divertidos. Activa esa campanita, así cada vez que subo el video semanal lo tenés ahí en tu celu para ver y no te olvides de darme tu apoyo con ese súper, súper like, ¿sí? Compartí también a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019 arroba gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos. ¿Qué siente? Dos veces la luna, así que ya tenemos la energía predominante de la lectura, que le decimos al principio. ¿Cómo oculta sentimientos esta persona? Increíblemente, guau. Ok. Ok. Bueno, perfecto. Falcamos los consejos ahora. Oráculos. Ornistauros. Aguante, Tauro, que tengo un fan, soy fan de un Tauro, perdón, de Comodoro de Rivadavia. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Qué casualidad, más qué casualidad no existen las casualidades. Justo hice una lectura hace un ratito y salió la carta del oso. Bien, bien. Vamos a ver, Tauro. Bueno, ¿qué dicen estas cartas? Bueno, como dije antes, dos veces me sale el arcano mayor de la luna. Y la luna habla mucho... Ah, voy a decir los signos predominantes primero. Pero, bueno, lo que más se ve, Géminis, Scorpio, Cáncer, Capricornio, Virgo, Pisces, Acuario. Bueno, esos signos. Igual ya como que seas Tauro ya va con vos. Ok, como estaba diciendo antes, la luna habla de lo que no se ve a simple vista, lo oculto, lo que no se dice, la sombra. Y yo creo que es una persona que oculta sus sentimientos por completo, no los va a demostrar, o sea, no le va a decir a nadie lo que siente. No quiere dar el brazo a tu ser, ¿sí? Claramente es una persona que en este momento está alejada. Y ese alejamiento es mutuo. Es algo que, bueno, la vida hizo que ustedes no conectaran con el universo, claramente. En fin, esta persona en este momento dice, bueno, sí, tengo sentimientos, la verdad que recuerdo muchísimo el pasado. Piensa en lo que vivieron, lo recuerda. Las cosas que lograron como pareja, ¿sí? Y eso atrae, atrae tristeza. Recuerda lo compañeros que eran, compañeras. Como eran colegas. Muchas cosas que esta persona realmente sintió que descuidó, principalmente. Y, bueno, habla mucho sobre el apego emocional que generó esto. Sobre, bueno, la situación que no se pudo, digamos, arreglar. Se dio así, quizás porque había mucha inmadurez, quizás porque, no sé, no pudieron realmente animarse a expresar sentimientos. Puede ser que sea eso también. En cuanto a los sentimientos, me sale la rueda de la fortuna. Y, acompañado de la luna, el cuatro de bastos, la reina de oros, el siete de oros. Como estaba diciendo antes, el apego emocional, el recuerdo, el anhelo, los momentos que vivieron juntos, lo que no se dijo. Acá hay mucha energía de lo que no se dijo, lo que se ocultó, si fue tradición, si fue, digamos, infidelidad, por lo que se ocultó. Y si no tuvo nada que ver con un tema de infidelidad, lo que no se expresó en su momento, su debido tiempo. Viene por ese lado. Entonces, bueno, claramente, sentimentalmente no salen copas, porque no es que esté viviendo amor con vos en este momento. Pero sí lo vivió, sí lo tuvo. Sí fuiste muy importante para esta persona. Y claramente, independientemente de la situación que esté esta persona, te sigue recordando. Sigue poniendo fichas en vos. En que en algún momento algo se va a dar. No es que pasó página, chau. Tachada, tachado. No. No, 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 no. Hasta eso es un recuerdo. Constante, sí. Y claramente, Tauro, habla mucho sobre que fuiste muy importante en ese momento, ¿sí? Pero también hay que pensar que, bueno, quizás la inmadurez del momento en que ustedes hicieron esa pareja, no ayudó tampoco. No. Hay muchas cosas que vivieron que quizás las podrían haber sorteado. Súper fácil. Si esto fue que se separaron hace mucho tiempo, bueno, claramente ahora deben estar los dos mirando al pasado diciendo, uy, bueno, no sé, la palabra más correcta que me sale es que inmaduro, que inmadura que fui. Para no decir malas palabras. Ok. Bueno, en cuanto a los pensamientos, Tauro. Bueno, por eso. Hay dos opciones. Acá hay dos escenarios muy fuertes. Lo de ocultar por ocultar sentimientos y perderse la oportunidad, podría decirse. O lo de ocultar un amante, sale la carta de la traición. De una persona tramposa, mentalmente se ideó una traición. En este momento esta persona realmente está mal, la está pasando mal. Si esto pasó, si es para el porcentaje que se siente identificado o identificada de que hubo una traición fea a la realidad, esta persona en este momento está pagando por esa situación. Me vino ese mensaje, así que, bueno, para el que sea que lo tome y lo demás vuelve al universo, ¿sí? Así que en este momento hay una escasez de sentimientos, de felicidad, de todo lo relacionado al corazón para esta persona muy, muy grande. Sí, es que el área de los pensamientos está muy involucrada con eso. Después también lo que habla es que, bueno, que aceptó la decisión, siguió adelante. Si no tiene nada que ver con la traición es que, bueno, lo pensó, lo ideó y se fue adelante con ese pensamiento. Y, bueno, como dije antes, ocultó sentimientos y, bueno, siguió adelante con el orgullo o con el pensamiento de lo que en ese momento era mejor para esa persona. Bueno, yo creo igualmente que se arrepintió. De lo que haya pasado está arrepentido o arrepentida. Sí, con las cartas que salieron, sí. Ok, acciones a futuro. Bueno, me sale la torre que siempre explico lo mismo, que habla sobre soltar, sacarse lo viejo, la carga, el peso, ya está. Si tuviste, no sé, mal, muy mal para esta persona, listo, liberate de eso, empezá a soltar. Que es lo que, que al soltar, yo creo que esta persona también está soltando situaciones que no edifican, obviamente. Yo creo que acá se va a dar una justicia divina entre ustedes. Me sale el carro que es agarrar las rindas de la situación y moverse. O sea, donde yo creo que va a haber comunicación, a ver, pero un grupo de taurinos o taurinas va a iniciar una comunicación entre ustedes. Donde esta persona se ve entre la espada y la pared, ¿sí? Porque está su actual realidad y la realidad que quiere tener con vos. Y no sabe qué hacer. Está con indecisión, ¿eh? Indecisión por algo que no te dijo. Por algo que no sabés. Hay algo que no sabés. O, ¿viste? Cuando decís, me gustaría decirle la verdad. O lo que hice estuvo mal. Viene muy guiado por eso. Pero en muchas cartas con agua. Y las cartas que tienen agua hablan de sentimientos, de amor, de emocionalidad. Y está claro que esta persona oculta sus sentimientos, pero son reales y están. Así que, bueno, claramente, se ve que, bueno, claramente esta persona, más allá del tiempo que pueden estar separados, no quiere permanecer así mucho tiempo. Para esta semana, yo creo que vas a tener comunicación. Pero una comunicación que puede ser WhatsApp, que puede ser, no sé, hasta un me gusta en alguna red social. O que empiezas a darte cuenta que te está revisando las redes, viendo estados. Ese tipo de movimiento se ve, ¿sí? Esta persona claramente soltó lo viejo, así que va a querer cosas nuevas. No le ofrezcas lo viejo, ofrecerle renovación en tu vida. Que vea cosas nuevas que evolucionaste vos también. Que pueden conectar desde otro ángulo, yo creo. Creo que viene por ese lado. En las cartas de Soyocen, me sale Los amantes y La inocencia, que, bueno, me habla sobre... Los amantes, claramente habla sobre una situación de tres. O, bueno, quizás por eso, para los que se sienten identificados con el tema de la infidelidad, habla mucho sobre que es una persona que se arrepintió de la decisión que tomó. Y los que no, habla mucho sobre que aún recuerda esa relación. El momento donde se amaron, donde fue, no sé, ese crush que los dos tuvieron. Bueno, eso es lo que está recordando la actualidad. Esa energía. Y la parte de la inocencia habla de eso, habla de recordar esos momentos. Y cuando uno al principio está con una persona y, bueno, hay pirotecnia en el cielo prácticamente, ¿no? Chocan los planetas. Así que, bueno, Tauro, yo creo que no sé cómo están con el tema de los bloqueos y esos temas. Pero vas a tener noticias de Tauro. Por lo menos para la tercera semana se ve movimiento. Se ve movimiento. Cuando sale el carro es que aparece de alguna manera, ¿sí? Y después me sale la carta de Lenormann, el oso. ¿Ok? Bueno, el oso también evoca mucho al tiempo, que uno está separado. Esa invernación que tiene donde uno está con uno mismo y no está en pareja. Porque, bueno, están atravesando una situación que es para los dos claramente edificante. Porque hace que las cosas se enfríen, tengan su tiempo, pásalo bajo el puente, ¿bien? Habla mucho sobre el encuentro que vas a tener con una persona que claramente es tu ex, ¿sí? Habla mucho sobre... Es el nacimiento de un sentimiento que uno tiene. Porque por ahora el sentimiento que tenés a tu ex es de extrañar y de anhelar. Yo creo que nace un nuevo sentimiento porque ustedes ya son dos personas diferentes, nuevas. Donde claramente te va a traer mucha alegría y felicidad, ¿sí? Habla de las reconciliaciones. Es la carta de las reconciliaciones. Y que por más que pasaron momentos difíciles, se va a poder dar esa relación estable que va a ser súper reforzada. Y se va a consolidar mucho más que la que tuvieron antes. Así que, Tauro. A ver. Auguran cosas muy buenas esta lectura. Así que, dejame en los comentarios si estás atravesando esta situación. Si ya empezaste a ver que esta persona está dando señales de vida. Que quiere saber de vos. Tenés la opción de dejarme tu comentario debajo del video. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Mientras que sea con buena onda, los dejo en el chat a full. Yo acá veo mucho movimiento. Sí que quiero saber si se está dando esta lectura. Porque, claramente, acá hay muchas cosas que todavía revelar, que hablar, que explicar, que decirse mirándose a los ojos. Y, bueno, se ve que hay muchas cartas que van a propiciar un encuentro donde se va a mover el piso. Está claro, Tauro, ¿sí? Bueno, si todavía no te suscribiste a Cel, ahora activa la campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Ojalá se te dé, Tauro, porque la verdad que realmente es una lectura súper, súper positiva, ¿sí? Y, bueno, a tener fe. Fe y espíritu de lucha, Tauro. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja, ya tercera semana de marzo. Hasta luego.